Contabilidad Gerencial para la Toma de Decisiones Hoy tocaremos tres temas. La importancia de la contabilidad para la toma de decisiones gerenciales. Los principales estados financieros y sus elementos. La metodología para su elaboración. Usuarios y objetivos de la información financiera. Los grupos de interés. ¿Por qué es importante la contabilidad para la toma de decisiones gerenciales? Los gerentes, accionistas y propietarios utilizan la contabilidad para la toma de decisiones que les permitan establecer metas y estrategias, obtener financiamiento para sus operaciones, realizar inversiones y el desarrollo de las operaciones del negocio. Recuerden que decisiones informadas nos permitirá tener mejores resultados. Ahora conoceremos los principales estados financieros y sus elementos. Estados de situación financiera, también llamado balance general. Está compuesto por el activo. ¿Qué puede ser activo corriente? ¿Efectivo y cuentas corrientes? ¿Clientes y cuentas por cobrar? ¿Mercaderías, también llamado inventarios? ¿Otros activos de corto plazo? ¿El activo no corriente? ¿Inmuebles, maquinarias y equipos? ¿Intangibles? ¿Otros activos de largo plazo? ¿Todo esto suma el activo total? ¿Por el otro lado, el pasivo, que es el pasivo corriente, las deudas con los proveedores, las deudas por impuestos, las deudas de corto plazo. ¿El pasivo no corriente, que son básicamente deudas de largo plazo? ¿El patrimonio, que incluye los aportes de los socios, también llamado capital social, y los resultados acumulados? ¿En el activo, tenemos un orden en función a cuán realizables son estos activos? ¿Y en el pasivo, en función a cuán exigibles son estos pasivos? Ahora conoceremos el estado de resultados, que está compuesto principalmente por las ventas y costo de ventas. Si a las ventas le restamos el costo de ventas, obtenemos la utilidad bruta. Pero también están los gastos de administración y ventas. Por lo tanto, si a la utilidad bruta le restamos los gastos de administración y ventas, tenemos la utilidad cooperativa. También están los gastos e ingresos financieros y los gastos por impuesto a la renta. Si a la utilidad cooperativa le restamos estos dos últimos conceptos, tendremos la utilidad neta de la empresa. Y este es el componente principal del estado de resultados. Recuerda, utilidad bruta, ventas menos costo de ventas. Utilidad cooperativa, utilidad bruta, menos gastos de administración y ventas. Utilidad neta es la utilidad cooperativa, menos los efectos financieros y menos los gastos por impuesto a la renta. A través de este estado financiero, medimos la rentabilidad de la empresa. El estado de flujo de efectivo, en el cual está segregado por flujo de actividades de operación, flujo de actividades de inversión, flujo de actividades de financiamiento. Y este estado financiero nos permite ver la liquidez y el uso de la caja de la empresa. Los usuarios y objetivos de la información financiera. La información financiera es utilizada por diversos usuarios, organismos reguladores, la SUNAT también utiliza nuestra información financiera, como sabemos la SUNAT que es la administración tributaria del Perú. Nuestros proveedores y clientes, claro que utilizan nuestra información financiera para evaluarnos. Los socios de la empresa, aquellos con los cuales hacemos negocios. Los bancos y prestamistas evalúan nuestra capacidad de endeudamiento a través de la información financiera de la empresa. Los accionistas y dueños de la empresa reciben periódicamente nuestra información financiera. La gerencia es la que permanentemente evalúa la información financiera. La gerencia y los accionistas son los usuarios internos. Los organismos reguladores, la SUNAT, proveedores y clientes, socios, bancos y prestamistas son los usuarios externos. Y otros usuarios importantes también son los auditores externos, que se encargan de evaluar la razonabilidad de la información financiera de la empresa. Entonces, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo, si vemos los estados financieros de Vamos Perú-SAC, ¿cuál es la composición de los activos de corto plazo? Los activos de corto plazo, también conocidos como activos corrientes, están compuestos por caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales y mercaderías. ¿Cuál es el monto de la deuda de largo plazo? Son los préstamos bancarios. La deuda de largo plazo también es conocida como pasivo no corriente. ¿Crees que esta empresa necesita financiamiento para sus operaciones? Para eso tenemos que ver el activo corriente. Y aparentemente no necesita financiamiento, porque posee un saldo de caja y bancos importante, de 7 millones. Y si vemos el estado de resultados de Vamos Perú, podemos ver cuánto se incrementó el margen bruto. Recuerda, margen bruto es ingresos por ventas menos costo de ventas. El margen bruto no se incrementó, disminuyó en 1.019.948 soles. Disminuyó de 3.7 millones a 2.7 millones. ¿Cuál es la utilidad cooperativa de la empresa para el año 2020? Finalmente, la utilidad cooperativa es de 1.356 y para el año 2019 fue de 2.117.774. Es la utilidad operativa, que es la utilidad bruta menos los gastos de administración menos los gastos de ventas. ¿Y cuánto disminuyó el resultado neto de la empresa? Disminuyó en 593.801. Esta última línea es el resultado neto o utilidad neta. Entonces, ahora que ya conocemos los estados financieros básicos y sus componentes, te pregunto, ¿cuál de estos estados financieros te puede ayudar a tomar mejores decisiones en tu empresa? Y para ir cerrando nuestra sesión, los estados financieros son usados por los gerentes y dueños de una empresa para la toma de decisiones informadas. Estas decisiones impactan en el día a día de la empresa y te ayudan a obtener mejores resultados. El estado de situación financiera o balance general muestra los activos, pasivos y patrimonios de una empresa en un momento determinado, usualmente al finalizar el año o un periodo. El estado de resultados consolida los ingresos y gastos en un periodo determinado. Nos refleja el resultado de la gestión y de la operación de la empresa. El estado de flujo de efectivo informa los ingresos y salidas de efectivo, es decir, la caja de la empresa, correspondiente a las actividades de operación, inversión y financiamiento. Gracias. 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 Gracias.